Bueno, antes que nada agradecerles, es extraño, siendo que tenemos la posibilidad de estar allí en Colombia, estar hablando remotamente, pero bueno, por suerte tenemos la posibilidad de que alguna persona de nuestro equipo esté por allí. Un gran saludo a Pablo, allí por Colombia. Y bien, bueno, no sé si vamos a cumplir con la promesa, Nicolás, de poder decir cómo evitarlo al phishing. Yo creo que vamos a decirle cómo hace para llegar, más que todo. Y bueno, en esta charla vamos a hablar, bueno, quien habla, Magro Graciosi, CEO de la compañía, y Nicolás Brunner es el Product Manager. Y vamos a hablar sobre lo que es el tipo de ataque BEC, o Business Email Compromise. Y vamos a ver un diagrama de toma de decisiones, pero visto desde el punto de vista del atacante. Y ver cómo es, en base a eso, que logra el objetivo de que el phishing sea efectivo. Por otro lado, vamos a demostrarles a ustedes algunas herramientas gratuitas que sirven para ambos lados, ¿no? Tanto como para el ciberdelincuente, pero también ver, hacer un discovery de lo que es nosotros mismos, de cómo estamos internamente, y poder ver lo mismo que ellos ven. Y entonces poder, por lo menos, estar igualados en ese aspecto. Y después, bueno, Nicolás va a demostrarnos un poco un factor sorpresa, ¿no? Entregando justamente, asegurándose de que un email de phishing llegue al usuario final, y demostrar un poco cómo eso es posible. Nicolás, te voy a ceder la palabra, entonces. Bueno, gracias, Mauro. Para comenzar, lo que vamos a hacer es dar un pequeño repaso, justamente, de este concepto del business email compromise, solamente para ponernos un poco de acuerdo antes de arrancar con la parte más divertida de la charla. Cuando hablamos de este tipo de ataques, que los escuchamos muchas veces como ataques del tipo BEC, por sus siglas en inglés, estamos hablando básicamente de un ataque de ingeniería social. Los ciberdelincuentes lo que van a hacer es utilizar distintas técnicas de ingeniería social para hacerse pasar por otra persona. Y a través de cierto engaño, de cierto pretexto, conseguir un objetivo puntual. Ese objetivo prácticamente siempre va a ser o ganar dinero o robar información confidencial. De este tipo de ataques, de los ataques del tipo BEC, es que se deriva, por ejemplo, el famoso ataque de fraude del CEO, donde básicamente lo que hace el ciberdelincuente es suplantar la identidad de una persona de la alta dirección de las organizaciones, usualmente el CEO, para convencer a su víctima de que envíe dinero a alguna cuenta fraudulenta. Estos ataques, al estar basados en ingeniería social, muchas veces no son detectables por herramientas tecnológicas de seguridad. O directamente lo que pasa es que ocurren fuera del perímetro de estas herramientas, a través de lo que es el correo personal de los usuarios, aplicaciones de mensajería, llamados telefónicos, SMS, etc. ¿Por qué nos enfocamos en este tipo de ataques? Son ataques que generan pérdidas financieras muy grandes para las organizaciones. O, si lo vemos del otro lado, generan grandes ganancias para los ciberdelincuentes. Y por eso lo hacen y por eso los vemos cada vez más. Existen muchos reportes donde se puede apreciar justamente esto, las pérdidas financieras que son producto de los ataques BEC. Aquí tenemos uno, que es a modo de ejemplo. Es sobre el año 2020 del FBI, donde nos comentan que, a lo largo de ese año, solo por ataques BEC, hubo pérdidas financieras en las organizaciones de 1.8 mil millones de dólares, que en promedio termina siendo 90 mil dólares por ataque por organización. Más allá de este número en particular del FBI, lo que queremos destacar es que todos los reportes que veamos de ciberseguridad que hablen sobre este tema, van a tener en común que van a mostrar números de esta magnitud. Y en muchos casos, el mismo reporte nos termina demostrando cómo los ataques del tipo BEC superan al ransomware en cuanto al rédito económico para el ciberdelincuente. Entonces, bueno, hecha esta pequeña introducción sobre los ataques BEC, pasamos ahora a la parte divertida, que básicamente es ver cómo un ciberdelincuente puede realizar un ataque del tipo BEC en la organización de cada uno de ustedes. Siguiendo este sencillo diagrama, un ciberdelincuente lo que puede hacer es lograr que su engaño sea recibido en la bandeja de entrada de alguno de los usuarios de su organización y terminar robándole información confidencial o haciendo que realice una transferencia de dinero a alguna cuenta fraudulenta. Muchas de las decisiones que vemos en este diagrama se van a tomar a partir del resultado de herramientas gratuitas. Esas herramientas gratuitas nosotros las proveemos en este enlace que vemos abajo a la izquierda en pantalla, free.smartfence.com. Allí van a encontrar las herramientas gratuitas que vamos a ir mencionando a lo largo de la charla. Y la idea incluso, si les queda cómodo, es que vayan utilizando estas herramientas medidas que nosotros las mencionamos en la charla. Así pueden ver por qué lugar iría el ciberdelincuente en el caso de la organización de cada uno de ustedes para robarle su información o su dinero. Entonces, bueno, comenzamos con el primer paso. Lo primero que va a hacer el ciberdelincuente es hacer un proceso de inteligencia de fuentes abiertas. Usualmente vemos esto bajo la sigla de OSINT, que viene de Open Source Intelligence. Y básicamente lo que va a hacer el ciberdelincuente aquí es averiguar información útil sobre la organización que ha elegido como su víctima. Con OSINT lo que puede hacer es obtener información que está pública, accesible de manera pública en internet y de esa manera elaborar en mayor o menor medida su ataque antes de lanzarlo. Si pensamos, por ejemplo, en la variante del fraude del CEO, donde decíamos que lo que hace el ciberdelincuente es suplantar a una persona de alta jerarquía e intentar convencer a otra que realice una transferencia de dinero, lo que podríamos hacer como ciberdelincuentes es buscar cuál es el correo electrónico del CEO de la organización para hacer más creíble nuestro engaño y buscar el correo electrónico de alguna persona que esté en el área de finanzas de la organización víctima, que es quien estaría en mejores condiciones de realizar, por ejemplo, una transferencia de dinero. Para una actividad como esta existen miles de herramientas gratuitas y de pago, es muy sencillo para el ciberdelincuente encontrar esta información y no tiene que ser ningún experto para hacerlo. De hecho, con una de las herramientas gratuitas que proveemos en nuestro sitio web, se llama Email Harvester, se puede de manera automática obtener un reporte de todas las direcciones de email de nuestra organización que están expuestas en internet. Con una herramienta idéntica al ciberdelincuente, obtiene esta información y luego la puede contrastar simplemente con LinkedIn para conocer, por ejemplo, el puesto de las personas sobre las cuales su correo electrónico está filtrado. Por ejemplo, yo aquí les muestro el resultado de este reporte. Bueno, esto es a modo de ejemplo, para el dominio smartfence.com. Yo cambié los datos que se ven en pantalla. Y a partir de aquí, por ejemplo, ese delincuente podría decir, bueno, los correos que yo encontré son estos. Veo que la estructura de todos ellos es nombre, punto, apellido, arroba, dominio. Puedo contrastar esto en LinkedIn. Si está justo el correo del SEO, buenísimo. Y si no, lo puedo armar porque veo que son todos nombre, punto, apellido. Eso es un poco el tema de la inteligencia previa antes de lanzar un ataque. Y fíjense que no hay que ser ningún experto en ciberseguridad ni tecnológico para hacer algo así. Eso es principalmente lo que queremos destacar. De hecho, cuando dice Nicolás, expuestas, se refiere a que fue mencionada en algún lugar una cuenta de correo. No significa que fue hackeada ni nada por el estilo. Exactamente. Solamente que a alguien la puso en algún lugar, en algún lugar público que se puede indexar y por eso es que aparece ahí. Bueno, entonces me toca a mí, Nicolás, si me dejas un poco, le voy a decir cómo vamos. Sí, sí, esta es la primera que te pateo. A ver cómo la atajás. Bien, dale. Me pongo los guantes. Vamos, vamos. Yo voy a intentar entonces, como decía al principio, de tratar de ir a la defensa. Bueno, propuesta. Concientizar a los usuarios. Ahí, en la concientización, lo que haría yo, Nicolás, en base a lo que vos me mencionás, vos en rol ya prácticamente de ciberdelincuente, desde el punto de vista de la defensa, concientizar a los usuarios. En este caso, yo apuntaría a acciones de concientización continuas y específicas en esto acá. En este tema en particular, describirle al usuario qué es el tipo de ataque BEC, sin entrar en mayor detalle, con el objetivo de que sepa de que este tipo de ataque es posible, pero más que iluminarlo o hacerlo un experto en este tipo de ataque o mostrarle las herramientas o esto demás, lo que trataría de hacer es que esté en un estado de alerta, apuntando refuerzo positivo, hablándole de la importancia que tiene y mantenerlo en un estado de alerta general, no solamente de la organización, sino fuera de la organización. Y hablarle de por qué es importante mantener el email confidencial, es decir, no poner nuestro email en cualquier lugar, porque si no después el email harvester, esta herramienta gratuita, lo va a encontrar, ni hacer lo mismo con otras personas. Que bueno, que esto acá puede ser con el email corporativo, pero puede ser con el email también personal, hay que tener en cuenta eso. Y bueno, le hablaría un poco de todas las formas de cuidar el email, recuerdo de hace mucho tiempo de todas las cadenas y ese tipo de cosas donde iban juntando casillas de email, casillas de email. Y bueno, consultaría periódicamente los resultados de la herramienta gratuita que mencionamos, que sería en este caso el email harvester y realizaría acciones para quitar esos correos que en algún momento aparecieron en algún lugar, lo quitaría, porque al fin y al cabo yo buscaría en internet ese email y si me dice que está en algún lugar, lo quitaría para que no aparezca indexado. Creo que con eso ya estamos. Ahí, esa es mi propuesta inicial, Nicolás. Y como podemos ver, un poco para los más amantes de las soluciones tecnológicas, no hay mucho a nivel técnico que se puede hacer para evitar que el ciberdelincuente haga sin. O sea, yo soy del ciberdelincuente y voy a hacer todo lo sin que quiera. No me lo pueden impedir. Lo único que se puede hacer es intentar que los usuarios tengan un hábito seguro para que la información que yo pueda encontrar sea la mínima posible. Pero bueno, este es recién el primer paso. Vamos a seguir avanzando. A ver, ¿qué haría el ciberdelincuente una vez que ya hizo la inteligencia previa? Básicamente es elaborar el engaño. Es decir, ese pretexto que se le va a enviar a la víctima para que realice ese desvío de fondos o ese filtrado de información confidencial. Sobre esto no vamos a detenernos mucho en esta charla porque es un tema muy extenso que da para una charla sola para esto, incluso para escribir un libro. Pero sí vamos a mencionar que básicamente van a utilizar las técnicas tradicionales de ingeniería social de toda la vida que siguen siendo válidas como la primera vez que escuchamos hablar de ellas. Este, por ejemplo, es un email bien tradicional, bien sencillo de un ataque de fraude del CEO. Sencillo y efectivo. Las dos cosas. Con algo así, los ciberdelincuentes se hacen, por ejemplo, aquí con 50 mil dólares. Y algo a destacar es que no siempre son así los ataques del tipo Beck. Este es como el ataque de libro, el que siempre vemos. Pero los ataques siempre están evolucionando y los ciberdelincuentes son creativos, son originales, son inteligentes y los van variando. Por ejemplo, en el año 2019, leyendo reportes sobre ataques Beck, se mencionaba un ataque Beck que era interesante porque era como al revés de lo que estamos acostumbrados a ver. En vez de ir de una persona de alta jerarquía a una de menor jerarquía, se hacía al revés. ¿Qué hacían los ciberdelincuentes? Suplantaban la identidad de un empleado cualquiera de la organización sin una jerarquía alta y la escribían a una persona del Departamento de Recursos Humanos. Y le decían que necesitaban actualizar la información de depósito de su sueldo y que querían que se lo empiecen a depositar en una cuenta nueva. Entonces, claro, esa cuenta nueva era una cuenta que usualmente estaba, era una tarjeta prepaga de ciberdelincuentes, algo que pueden abrir de forma sencilla. Y al mes siguiente, en vez de ir el sueldo, la nómina mensual al empleado, le iba al ciberdelincuente. Entonces, fíjense la creatividad, cómo dan vuelta un ataque y cómo consiguen de esa manera era, bueno, el sueldo de otra persona. Y esto lo hacen de manera incluso más o menos sofisticada, porque, por ejemplo, en algunos casos era un ataque de varios pasos. Primero, el ciberdelincuente, a través de ataques de phishing también, obtenían una foto del pasaporte de la persona que luego iban a suplantar su identidad. Un phishing clásico, una extorsión, una estafa romántica, una estafa de soporte técnico, la que sea, obtenían el pasaporte de su víctima o su DNI. Con eso abrían una cuenta bancaria al nombre de esa persona y luego se comunicaban con recursos humanos. Y cuando obtenían el dinero, lo convertían a criptomonedas, luego lo pasaban por un servicio de lavado de activos y, bueno, ese sueldo no lo recuperan nunca más. Entonces, este punto no hay mucho que decir y no vamos a decir nada sobre cómo protegerse de la creatividad del ciberdelincuente porque es algo virtualmente infinito. Están continuamente sorprendiendo con ciberataques nuevos. Lo que vamos a ver es cómo hace, cómo hacemos, como ciberdelincuentes, para que este engaño llegue a alguno de los usuarios de sus organizaciones. Esto, en este caso, lo vamos a ver a través de un email, pero vamos a hacer una aclaración. Un ataque BEC se puede realizar por múltiples vías. Puede ser por email, pero también puede ser por whatsapp, puede ser por un mensaje de un SMS, puede ser llamada telefónica, etcétera. ¿Por qué vamos por el email? Bueno, en muchos informes, incluso hasta el año 2021, se menciona que más del 90% de los ataques de phishing siguen siendo por email, seguramente porque es un medio de comunicación corporativo donde se puede obtener información y más interesante y mayores cantidades de dinero. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos por email. Pero bueno, siempre tengamos en mente que esto puede pasar por todos lados. Lo primero que vamos a hacer para entregar el correo electrónico es ver si el dominio de la organización a la cual queremos suplantar está protegido o no contra el spoofing, que básicamente es contra la suplantación. La respuesta a esto nos la va a dar la presencia de registros DNS del dominio de la organización. Son registros concretos que se crearon para combatir la suplantación de identidad en el correo electrónico. ¿Cuáles son? Se llaman SPF, DKIM y DMARC. Seguramente lo escucharon mencionar en algún momento. SPF lo que hace es definir quién tiene autorización para enviar mensajes en nombre de cierto dominio. Esto usualmente se hace con direcciones IP. Tal dirección IP está autorizada a enviar correos con el dominio, por ejemplo, smartfence.com. Luego DKIM lo que hace es agregar una firma digital a los correos electrónicos, que es como una media de autenticación extra. Y luego tenemos DMARC, que muchas veces se menciona como el más interesante porque comprueba que el campo FROM o D del correo electrónico, que es el que vemos quién nos está mandando el mensaje básicamente, comprueba que ese campo esté autenticado, ya sea por SPF o por DKIM, alguno de los que mencionamos recién. Y en el caso de que esa verificación falle, permite decir qué hacemos con ese, qué queremos que pase con ese email. Si queremos que se entregue igual, si queremos que vaya spam o si queremos que ni siquiera vaya spam, que directamente se descarte. Algo para destacar, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, es que no basta con tener estos registros presentes, sino que tienen que estar bien configurados. Ahora, ¿qué es lo más importante? Que el ciberdelincuente no tiene que saber nada de esto. Nosotros lo mencionábamos, decimos para qué sirve. El ciberdelincuente ejecuta una herramienta gratuita, como la que tenemos acá, y ya sabe si el dominio se puede suplantar o no. Listo. Por eso, es muy sencillo seguir este paso a paso para lanzar un ataque BEC. Aquí tenemos un ejemplo. Con la herramienta que proveemos en nuestro sitio web, podemos analizar, por ejemplo, el dominio de nuestra organización, y ver si para un ciberdelincuente sería espufiable o no, suplantable o no. Por ejemplo, yo aquí pongo una captura. El dominio de SmartFence dice que no. ¿Por qué? Porque tiene presente el registro de SPF y DMARC, y están configurados de manera correcta. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay otro ejemplo de otro dominio que también tiene los registros de SPF y DMARC, pero no están configurados bien. ¿Por qué? Porque en el SPF, por ejemplo, hay un pedacito al final que parece muy inocente, un signo de pregunta all. Y básicamente lo que está diciendo es que, si bien hay algunas IP que se autorizan a enviar correos, el resto de las IP del mundo no estamos diciendo nada. Entonces, eso hace que cualquier otra IP pueda enviar igual correos con ese dominio. El DMARC también está presente y se ve en una partecita que dice P igual NOM. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que DMARC detecte que hay alguna inconsistencia, no va a hacer absolutamente nada con ese correo. Lo va a dejar pasar igual y va a llegar igual a la bandeja de entrada del usuario. Entonces, ¿qué pasa? Si el ciberdelincuente ve que el dominio es espufiable, lo único que hace es enviar el correo suplantando de manera directa a la persona que quiera de ese dominio. Por ejemplo, al SEO. Esto lo hacen con un pedacito de código, lo hacen con una herramienta online que encuentren. Entonces, básicamente, cuando tienen que poner de quién va a provenir el mensaje, el SEO de la organización que están suplantando, arroba el dominio, y eso sale y le llega al usuario final. Así que, bueno, Mauro. No, no, no. Esta la freno porque es bien técnica y ya está la freno. Y acá tengo al 100% el... Me tengo fe. Primero, voy a configurar correctamente los registros de SPF de K&M y DMARC. Que, dicho de paso, casi nadie los tiene configurados correctamente a pesar de que hace mucho tiempo que está. Pero en mi organización lo vamos a tener. No solamente que lo vamos a tener, sino que no vamos a ponerse OLA ahí, el otro NON abajo. Con eso, listo. Tengo los registros de SPF de DMARC y lo voy a poner lo más restrictivo que pueda. Por otro lado, voy a ir a usar la herramienta gratuita. Esta acá en particular, el Spoof Check dentro de Free Arroba Smartfence. Chequeo. Y lo voy viendo a ver qué pasa con los reportes generados de DMARC y demás. Y voy corrigiendo si requiero hacer algo en particular. Aprovecho para concientizar a los usuarios. Para que, bueno, repetir un poco qué es lo que es la suplantación de identidad. Porque muchas veces no lo saben. Y, por ejemplo, esto podría, si en algún momento, porque esto es seguridad en capas, el servidor de correo no está funcionando como se debe o se configuró. O, por ejemplo, cualquier cosa lo vuelven a abrir. Les digo de que podría llegar a pasar de que alguien se haga pasar por otro. Y que incluso pudiera haber un caso de suplantación de identidad en nuestra organización. Y, bueno, explicarle la importancia del por qué, más allá de qué tienen que hacer y cómo. Les explicaría bien el por qué. No me quedaría solamente en que ejecuten, sino que entiendan por qué lo hacen. Apuntaría, ahí fallan muchos contenidos. Y apuntaría al beneficio de la persona, tanto a nivel personal como a nivel de la organización. Ahí apuntaría principalmente. Yo con eso, primero que, como técnico, tengo una, dos, tres cosas técnicas para hacer. Así que con eso ya cierro la puerta, concientizo y ahí ya está. Lo tengo hecho. Ya está. No entra más. Ahora sí había cosas técnicas para hacer. Pero, no, o sea, está buenísimo que existan estos registros. Hay que tenerlos, hay que tenerlos bien configurados. Pero en SmartFence hicimos, de hecho, una prueba porque estábamos renegando que, justamente, con estos registros, SPF, KM de Mar, pero por qué nos lo están interpretando así. Teníamos el mismo, el mismo dominio, estábamos tratando de suplantar SmartFence para ver que anden bien la implementación de estos tres registros. El mismo dominio, con los mismos registros SPF de KM y de Mar, enviábamos un correo de suplantación de identidad a una cuenta personal de Gmail y a una cuenta corporativa de Gmail. Y el mismo, el mismo Google, interpretaba de manera distinta el mismo correo de suplantación de identidad que estábamos mandando. O sea, era todo igual. Cambiaba nomás a quién iba dirigido el mensaje y diciendo la misma empresa, la que estaba interpretando todos estos registros, en una lo consideraba suplantación y en la otra no. Bueno, o sea, y nos comunicábamos con Google y nunca nos supieron responder por qué estaba pasando eso. Entonces, estos registros no son infalibles. Y, de hecho, lo que decías, Mauro, antes, que es cierto, hay muchas organizaciones que ni siquiera los tienen, pero, en realidad, muchas veces creen que los tienen y se sorprenden cuando dicen, ¡Uy, pero cómo no estamos protegidos contra una suplantación de identidad! Y eso es porque utilizan, justamente, servicios como Office 365 o como Google Workspace para el envío de los correos. Y, claro, cuando uno utiliza algo de Microsoft o de Google, dice, ya está, ya estoy protegido. Pero, en realidad, no. En realidad, no. ¿Qué pasa? El dominio es nuestro. Y los registros DNS de ese dominio están bajo nuestra responsabilidad. Ni Google ni Microsoft van a ir a editar la zona DNS de nuestro dominio para agregarle el SPF, el de que hay en mi demarc. Eso no sucede. No pasa. Por más que querramos, no va a pasar. Y todos los que utilizan y se sienten tranquilos con Google y con Microsoft, sepan que no tienen esto implementado. Tienen que ir y implementarlo. Esto es algo que, bueno, hay que hacerlo. Ni Google ni Microsoft lo va a hacer por nosotros. Nos pueden brindar alguna guía para que nosotros lo hagamos, pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, eso vale aclararlo porque, bueno, es algo, es un punto importante. Igualmente, ahora lo que vamos a ver es que si el dominio está bien configurado al respecto, el ataque puede seguir. No es que el ciberdelincuente dice, uff, no puedo suplantar la identidad en esta organización. No. Todavía quedan algunos otros pasos para seguir. Uno de ellos es explotar una vulnerabilidad en el servidor de correo de la organización víctima. Y acá vamos a hacer una aclaración. Y es que este camino la mayoría de los ciberdelincuentes no lo va a tomar. Porque se tiene que meter con elementos técnicos que no les conviene porque siempre es mucho más fácil enfocarse en seguir atacando lo que es la capa humana. De todas maneras, lo mencionamos porque es un paso que existe y hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo puntual. En este caso, tenemos algunos artículos en nuestro blog sobre este caso en particular. Y se trata de una configuración por defecto que pueden tener los servidores SMTP de nuestra organización. ¿Qué pasa? Muchos pueden recordar lo que era el concepto del Open Relay. Antes los servidores de correos estaban muchas veces configurados para que cualquier persona de internet se pueda conectar a ellos y mandar un correo a cualquier otra persona que esté presente en internet. ¿Qué pasa? Esto era abusado justamente para enviar spam. Era el uso por defecto de los Open Relay. Entonces, ¿qué pasó? Se definió una configuración por defecto para combatir el spam. O sea, los servidores SMTP tienen que cumplir con esta configuración porque si no, son añadidos de manera automática en una lista negra. La configuración por defecto que dice el servidor SMTP para combatir el spam tiene que aceptar solamente correos que provengan de un buzón local y vayan a un buzón local. que provengan de un buzón local y vayan a un buzón no local y que provengan de un buzón no local y vayan a un buzón local. Este último paso para combatir el spam está perfecto porque fíjense que nadie puede enviar millones de correos hacia internet. Está todo acotado dentro de lo que es el dominio del servidor. Pero, ¿qué pasa? Si esto se deja así por defecto y no se añade una capa de autenticación para que en el paso 3 la persona que se conecta de afuera a nuestro servidor de correo envíe un email interno dentro de nuestro dominio claro, cualquiera lo puede hacer. Y eso justamente es lo que se puede comprobar con la herramienta gratuita que dejamos a disposición también en nuestro sitio web. ¿Qué hace esta herramienta gratuita? Se conecta al servidor SMTP de nuestra organización y sigue todos los pasos necesarios para enviar un correo electrónico dentro de nuestra propia organización también. Si puede hacerlo, si en ningún momento se le solicita autenticación nos va a devolver como resultado que nuestro servidor probablemente es vulnerable a este tipo de ataque. Decimos probablemente porque en ese caso es necesario hacer unas pruebas un poquito más intensivas para terminar de verificarlo. ¿Qué pasa? Aquí, bueno, hay... No sé, Mauro, si se te ocurre algo como para decir sobre esta parte de, bueno, explotar vulnerabilidades, que no deja de ser algo bastante amplio. Y ya vengo medio... Como que me cuesta levantarme ya, Nico, porque me parece como que... Si digo algo, si no, como una vez me queda la duda. Pero, bueno, primero hacer un hardening del servidor. Bueno, lamentablemente ya no van a poder más hacer esta configuración. Teníamos unos cuantos lucrando dentro de la organización enviando a España, algunos que ni se han dado cuenta. Bueno, de hecho sea de paso, en vidas pasadas me pasó de estar en varias organizaciones que no sabía en qué se le iba el ancho de banda y era en esto, en la configuración de los OPR-Lay. Después cuando ya... No, ahora no tengo. No, ya está. No tengo más OPR-Lay. Y configurábamos ahí o configurábamos y ya no tenemos más OPR-Lay. Pero este paso que vos me mencionás, el último, la verdad no lo había tenido en cuenta. No lo había tenido en cuenta. Pero, bueno, yo, entonces, primero verificaría, ¿no? Con ese ir al blog de SmartFend, lo verificaría si encuentro alguna vulnerabilidad, hago el hardening del servidor SMTP, que es alguna configuración y, bueno, volvería a concientizar a los usuarios de que esto acá es posible porque ya a esta altura ya estoy dudando de que... Hasta de mí mismo, por así decirlo. Pero, bueno, creo que ya técnicamente tengo mis dudas de que no pueda llegar a frenar porque al fin y al cabo, por más que lo configure, tengo mis dudas. Y lo otro, y lo otro, es que, bueno, algo para comentar es que, como dijiste vos, Nicolás, es que la herramienta que nosotros tenemos indica una posibilidad y que nosotros no avanzamos hacia, como decías vos, más intensivo, o más intrusivo porque es algo que no queremos tener una interacción con los servidores de MTP donde haya ya una autenticación y demás, pero algunas personas que han usado la herramienta se sintieron ofendidas porque dicen que no es, que no es vulnerable, pero eso es porque nosotros no hacemos la segunda comprobación. Nosotros, si la primera ya da, ya da un gran indicio de que así sea. Pero, bueno, era para comentarlo porque no, nos ha pasado. Pero, bueno, ¿qué podemos destacar acá? Que podemos solucionar este problema específico. Podemos hacer los pasos necesarios para decir, bueno, solucionamos este problema, no se puede hacer más. Pero, siempre siguen apareciendo nuevas vulnerabilidades. No es algo que vamos a poder cubrir por completo. Y, aun así, si pudiésemos, volvemos al diagrama, hay otro lugar por el cual puede ir el ciberdelincuente. Entonces, imaginemos que tenemos todo en regla, todo lo que nosotros podemos controlar. Nuestro dominio está protegido contra la suplantación de identidad con los registros SPF, de CAIM y de MARC. Están bien configurados. Ya los probamos. Detectan bien las suplantaciones de identidad. No tenemos ninguna vulnerabilidad conocida en nuestros servidores MTP. ¿Cómo va a ser el ciberdelincuente para suplantar nuestra identidad? Y acá aparece la carita esa ahí abajo como de, bueno, la verdad que no me importa todo lo que estuviste haciendo en tu organización. Si tu dominio está protegido, voy a usar uno parecido. Y esa es la técnica más fácil que le ahorra incluso a ciberdelincuente los pasos anteriores. Y es extremadamente efectiva porque la usan de manera continua los ciberdelincuentes hace años y la siguen usando porque funciona. Entonces, tenemos una herramienta gratuita también que la pueden consultar que lo que hace es generar un montón de variantes a partir del dominio de cada una de sus organizaciones. Entonces, esto como se hace a través de distintas técnicas, por ejemplo, técnicas de adición de caracteres al dominio original o de omisión, es decir, de quitar algún carácter, técnicas de bit squatting que se dice donde el dominio termina difiriendo en un carácter del original o técnicas donde se utilizan homoglifos que son caracteres o cadenas de caracteres que aparentan ser idénticos, tienen formas idénticas pero que en realidad no son iguales. Hay muchas técnicas, por ejemplo, aquí una pequeña muestra con lo que es el dominio de Linkedin. Lo que está bueno en esta herramienta gratuita es que ustedes van a poder ver no solo todas las variaciones sino también cuál de ellas está registrada y está siendo utilizada por alguien y pueden entrar a ver qué hay en ese dominio. Quizá descubren alguna URL que está suplantando la identidad de su organización. Y bueno, aquí las posibilidades son infinitas. Espero, bueno, Mauro, que no me digas que vas a comprar todos los posibles dominios y los vas a proteger porque no hay cual. No vale como respuesta válida. No vale como respuesta válida comprar todos. Todos. Se puede comprar algunos pero no, todos no se pueden. Algunos pueden ser caros. Y el otro tema. Sí, sí. Me queda la duda de que el que ya encuentre tengo miedo ahora de ir a buscar. Tengo miedo de usar esta herramienta porque ya veo que hay alguno que está comprado y me lo quiere vender muy caro. Sí. Y que lo hizo intencionalmente. Y sí. Y sí. Y que incluso a lo mejor no lo hizo para hacer un ataque de suplantación de identidad. Es solamente porque es una mala persona o quien quiera lucrar con nosotros. Solamente los objetivos no era hacer suplantación de identidad sino que después le compremos el dominio. Así es todo voy a seguir sudando porque no sé. Y del otro lado es peor si todavía escribo y me sale una cara como la de abajo. Así que entonces eso no me da como opción. Bueno, usaría la herramienta gratuita técnicamente, controlaría los dominios activos, controlar nada más que eso y concientizar a los usuarios porque ya, bueno, decirles de que verifiquen con atención el tema de los dominios para que miren las cuentas de correo electrónico que usen distintas técnicas, por ejemplo, que presten atención a los enlaces recibidos en los correos electrónicos y demás, pero más que todo para que estén atentos a que puede parecer el dominio pero que presten un poco más de atención en general y que tengan un estado de alerta y que, bueno, que tengan en cuenta en base a la transacción que tienen que hacer que tomen mayores recaudos y ahí quedé, Nico, porque ya me siento mal, ya sería, porque me parece que, o sea, voy por un lado y siempre hay un lugar donde se me escapa, ya no tengo los dedos para tapar todos los agujeros donde, pues, siento que sigue pasando. Sí, es que por eso también, bueno, si nos ponemos a ver en el ámbito, seguramente todos los que estamos presentes en esta charla leemos siempre informes de ciberseguridad hace años y año tras año el phishing siempre está en el primer lugar, o sea, siempre en el podio de los ciberataques del año el phishing está y suele estar primero y por algo está ahí, por algo está ahí, por cada medida técnica que estamos mencionando en esta charla siempre hay una manera, una alternativa para sortearla y de alguna manera llegar igual al usuario final y bueno, si bien, obviamente nos gustaría lograr un control técnico de todos los posibles caminos que estamos viendo en este diagrama, esto virtualmente es imposible y es imposible pensando solamente dentro de nuestra organización y cuando salimos, cuando hicimos un paso fuera del perímetro y empezamos a pensar en toda la vida personal del usuario, ahí ya nos damos cuenta que los controles técnicos está bien tenerlos, pero es imposible que nos cubran al 100%, y bueno, y de hecho aquí tenemos tenemos un bonus track. No, 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 Nico, no quiero más, quiero volver a la década de los 90 cuando todo era un DOS, un Windows 3.1, Nico, ya no quiero más, o sea, te veo disfrutarlo a este momento. Es claro, sí, sí, aparte se disfruta, se disfruta. Tendría que tener unas gafas como la de la pantalla para ponerme ahí en este momento. No, para demostrar un poco lo que decíamos antes que los ataques siempre están evolucionando. Los ciberdelincuentes son creativos, son originales y de hecho, bueno, esto lo demuestran siempre y esto pasó ya hace un par de años que nos llegó un caso de phishing a través de Google Docs. la herramienta colaborativa de Google para editar documentos que lo que hace es permitir a un ciberdelincuente, a cualquier persona básicamente, suplantar la identidad de quien quiera y llegar de manera directa a la bandeja de entrada de cualquier usuario sin problemas, así, asegurado, sin problemas. claro, nosotros en SmartFence cuando esto le llegó a un compañero, cuando le llega este correo, lo que hicimos fue, bueno, llamó la atención, así que consultamos con expertos en ciberseguridad que están inmersos día a día en lo que es la lucha contra el phishing y nos dijeron, sí, la verdad que esto no lo habíamos visto, realmente es muy creativo, entonces, enseguida generamos newsletters dentro de la plataforma de SmartFence para alertar a los usuarios finales sobre este riesgo porque ese es un desafío que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a concientizar y que muchas veces no los puede resolver la misma plataforma, o sea, tener siempre un contenido que está actualizado para actuar rápido contra estas cosas porque vamos a ver y se los voy a mostrar ahora que esto no se puede frenar, esto le va a llegar al usuario y si el usuario no sabe que le va a llevar esto, va a caer y le van a robar la información y le van a robar la plata de su organización, entonces, fíjense que es re fácil, lo pueden hacer ustedes y pueden probarlo porque son tres pasos, es crear una cuenta de Google y aquí ponen los datos de la persona que quieren suplantar, por ejemplo, pongan los datos de SEO de su organización, pongan su nombre, pongan su apellido, no importa lo que pongan como dirección, cualquier cosa, arroba Gmail, eso no importa y cuando creen la cuenta después pueden ponerle también la fotito de perfil, que su SEO tenga en LinkedIn, su SEO, bueno, quien quieran suplantar, ese es el paso uno, el paso dos, crean un documento de Google y ahí escriben el engaño, ese engaño de phishing que veíamos que bueno, hay muchísimos como para tomar de ejemplo, lo escriben ahí en el documento, lo seleccionan y le dejan un comentario a la víctima, a quien quiere que reciba este phishing, aquí por ejemplo pueden arrobar a su propia cuenta corporativa para verificar cómo les llega a la bandeja de entrada. Van a recibir algo así, una captura de un cliente de correo particular, van a recibir ese texto que está en el documento, lo van a recibir como un email, van a ver que el asunto del email se toma del título del documento, van a ver que en el cuerpo del email ya está todo del engaño de phishing, incluso hay enlaces, si ustedes no habían puesto algún enlace ya está ahí, van a ver que está el nombre, el apellido y la foto de perfil que ustedes pusieron cuando crearon la cuenta de Gmail y en ningún lado, en ningún lado, incluso si analizan los headers del mensaje, en ningún lado va a aparecer la cuenta de correo que ustedes crearon, por eso les decía cualquier cosa arroba gmail.com, no importa, ese dato no está. y ¿por qué decimos que va a llegar sí o sí al usuario al que sea dirigido? Porque este correo es enviado desde Google, Google es el que lo envía, Google es el que firma este correo, todos los, todos estos registros del DNS que veíamos antes, cuando lo vayamos a ver están perfectos, todos pasan, DKIM, SPF, Mark, va a estar todo bien, entonces no va a haber nada que le levante una sospecha a nuestras herramientas tecnológicas para decir este correo es una suplantación de identidad, no, es un correo de Google común, es buenísimo y bueno, y aquí esto lo voy a decir yo, Mauro, ¿cómo protegernos? Y no, no podemos proteger mucho de esto de manera técnica. Ya tengo una idea, tengo una idea, Nico, no tengo Google, no, en mi cuenta yo no uso Google de WordPress ahí en mi empresa, listo, seguro que no hay problema, ya está. Puedes arrobar a quien quieras, no importa que use Google, no use Google, el comentario lo recibe igual. O sea, afecta a cualquiera, a cualquiera al fin y al cabo, cualquiera. todos estamos expuestos digamos a esto, y este es un ejemplo, o sea, no crean que esto lo decimos como, tengamos cuidado con esto en particular, es un ejemplo más de cómo ese delincuente llega al usuario, ya está. ¿Cómo nos protegeríamos? Y a través de listas negras, bueno, podríamos poner todos los dominios de Google, una lista negra de nuestra organización. Bueno, quizás sea más o menos práctico eso, igual cuando el usuario se lo pone a la organización, esto lo recibe igual. vimos que los registros CPF de cadena y demás no sirven para nada en este caso. Las herramientas anti-spam, los firewalls, antivirus, todo lo que quieran, esto no lo frenan. Y en el caso real que nosotros recibimos, lo único que hizo Google fue bloquear el acceso al documento donde estaba el engaño. pero eso no tiene ningún efecto porque el texto, el engaño con los enlaces y todo está en la bandeja de entrada del usuario y eso sigue estando ahí. No importa que el documento no exista más, se puede eliminar el engaño, sigue estando ahí. Entonces, bueno, no sé, Mauro, si tienes algo más para agregar. Y desde el punto de vista de la defensa tecnológica ya me da como cosa, pero bueno, vamos a destacar algo, es decir, las herramientas, esto no significa que no haya que usarlo, o sea, es decir, se puede usar Microsoft, se puede usar Google, se puede usar otra tecnología, esto que mencionás con Google es un ejemplo porque puede venir otra cosa. Entonces, A, puedo usar la tecnología que quiera, tengo que tener en cuenta SPF, DKIM y demás, lo tengo que tener en cuenta a mi organización porque eso va a ayudar a disminuir una seguridad en capas, eso lo haría, buscaría los dominios que son parecidos, estaría usando las herramientas gratuitas para ir chequeando, pero bueno, si algo que me llevo de conclusión es que, bueno, hay que concientizar al usuario final que es un poco lo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, nosotros venimos con este tema particularmente hablando porque es el arma que creemos que no nos puede faltar para pelear verdaderamente a lo que es a los SIN, a los Pressors Intelligence y pero más que todo el OSIN como técnica no es que sea buena o mala, sino solamente que se utiliza en muchos casos por ciberdelincuentes para lograr un ataque efectivo. Entonces, incluir al usuario dentro de la estrategia de seguridad de la información como una capa más, enfocarme en estos ataques que son los más, vamos a decir, los que están de moda y hace tiempo ya que están de moda, no es algo de ahora, los ataques Beck, después uno puede ir y ponerle nombre que si es Beck, que si es Beck, lo que queramos ponerle porque a los informáticos nos gusta, pero al fin y al cabo sigue siendo el cuento del tío, ¿no? es siempre lo mismo, ¿no? Ese tipo de engaño. Para que ellos estén atentos, para poder detectarlo, reportarlo, que haya un sentido de solidaridad, de que nos ayudemos un poco entre todos y, bueno, apuntar esto acá y más que todo en los tiempos de lo que sería en esta post-pandemia, ya no sé ni cómo decirle porque a Nico no le gusta que mencione qué pasó la pandemia, pero bueno, en estos tiempos, en estos tiempos difíciles, lo que haría es invertir en el usuario en el sentido de que al fin y al cabo puede llegar, incluso, esto nosotros nos enfocamos en el email porque es el más probable, pero puede cambiar radicalmente y pasar ese 90% a mensajes de texto, redes sociales, o lo que sea, pero la inversión en el usuario sigue siendo transversal porque independientemente de la tecnología por donde venga el ataque o nosotros pongamos la defensa, el usuario siempre va a ser el usuario justamente y la interfaz entre, bueno, la información de nuestra organización, ¿no es cierto?, y el exterior y bueno, apuntaría principalmente no como una solución mágica, no es una solución mágica y no es la solución única, es decir, invertir en la concientización como solución única es tan inserrible como invertir en cualquier otra, sino que sea un complemento pero sí que esté embebida en la estrategia de ciberseguridad y que se utilice para combatir los principales ataques que han sido los demostrados en este último tiempo. no sé si te convencí, Nico, me parece que ahora sí, ahora creo que ahí más o menos un poco entre todos creo que llega a convencerte. Sí, 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 ahora sí, es importante destacar eso, o sea, si bien nosotros como que vamos tirando abajo todas las soluciones tecnológicas, tienen que estar, tienen que estar, nosotros nunca decimos ah, es malo es la solución mágica, no, no, la concientización es el arma principal contra la ingeniería social y siempre hay que tener en cuenta lo que son las estrategias de seguridad en capa, eso está bueno destacarlos. Y sí, hoy más que nunca en la actualidad con todo lo que estuvo pasando, con todo lo que está pasando, la capa humana es una capa importantísima en la estrategia de seguridad de la organización y en mi opinión la principal para combatir la ingeniería social. Así que bueno. Bueno, les agradecemos mucho, bueno, no podemos recibir preguntas aquí de forma directa, pero les agradecemos por su tiempo y bueno, espero que les haya sido útil principalmente y bueno, ya terminamos terminando el evento, agradecemos a todas las personas dentro de la organización, tanto de INCIBE, de CCN, y de lo que es BOEA y todas las otras sponsors que también han colaborado con la organización del evento y bueno, espero que hayamos aportado nuestro granito de arena un poco a la hora de combatir la ciberdelincuencia. Desde nuestra parte les enviamos un saludo y espero que nos podamos conectar nuevamente y seguir hablando sobre lo que nos apasiona que es justamente la ciberseguridad y con principal foco en la concientización del usuario. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!